Hola mis amoras, hoy les vengo con otro nuevo programa, pues espero que les guste Tres cosas que deben de saber de los chicos argelinos, ya sea porque vienen aquí o porque conversan con él Tres cosas que deben de saber de estos chicos Antes que nada quería agradecer a aquellas personas que se han suscrito a mi canal, bienvenidas sean Hoy estoy feliz, oficialmente Ya tengo, ya cobré mi primer salario de youtuber Para aquellas personas que me han dejado comentarios aquí negativos Que gracias a youtuber yo vivo, que gracias a youtuber yo como Pues bueno, ahora sí pueden hablar con razón Mi primer salario pues ya lo tuve Gracias a todas aquellas personas que han apretado el súper, gracias Gracias, si no fuera por ellos realmente no hubiese cobrado Porque normalmente mi canal es bien pequeñito Y con las ganancias que se adquieren pues hubiese tardado más meses para poder cobrar Entonces gracias a eso, súper gracias que ustedes me aprietan acá abajo Las donaciones que le hacen a mi canal pues pude cobrar Muchísimas gracias a todas ustedes Gracias a Dignora que hizo posible que pudiera cobrar también este mes Gracias mis amores, gracias de todo corazón Quería hablar de unos comentarios negativos que me hicieron ayer Que después borraron, no sé si borraron o me bloquearon Porque les respondí con todas Pero no, no porque ya hoy como cobré Y cuando se cobra es un día feliz Me voy a presentar para aquellas personas que no me conocen Me llamo Nexi Trujillo, tengo 38 años Soy cubana, estoy casada con un argelino Y vivo aquí en Argelia Bueno, empezaremos con estas tres cositas No quiero hacer un programa largo Solamente quería darle la noticia a ustedes Por eso elegí estas tres cositas Bueno, hay una cosita que quiero que ustedes tengan claro Cuando tu chico vive con los padres Aunque tu chico sea mayor de edad No voy a generalizar Aunque también le voy a hablar de esto ahora No voy a generalizar Cuando los chicos viven con sus padres Quiero que sepan que si los chicos no están casados Y nunca han estado casados Siguen bajo la tutela de sus padres Entre comillas la tutela Porque ya son mayores de edad Pero tienen que regirse Por lo que decida su papá Y su mamá si viven con él Es su papá quien da las órdenes en casa Es su papá quien le da las órdenes Y si él no acata las órdenes De las decisiones de papi Lo echan de la casa Así que si usted va a venir de visita Hay que ver a papi Para que sea papi quien haga la carta de invitación Hay que ver a papi Para que papi diga Si elige Si elige no Las mujeres son las que eligen Pero hay que ver a papi Si papi está de acuerdo En que tú traigas visita en la casa No es como en otros países Que tú eres mayor de edad Vives con papi o no Eres mayor Te gobiernas Aquí no Aquí si usted nunca se ha casado Lo gobierna papi Y si papi le da la ganita De cogerte por la oreja Y hacerte rar 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 Meterte dos piñazos Y tirarte a la calle Pues puede hacerlo Pues bien Así que deben de estar conscientes De que aquí se respetan a los padres Que hay ciertos rangos Que se respetan Que si su padre está vivo Pues es el padre El que manda Deben de tener este conocimiento Es como a la antigua Vírense atrás Cuando la época de su bisabuela Porque yo me acuerdo Mi bisabuela Que me hacía la historia De que los padres Eran quien mandaba Que los padres Eran los que se decían Las cosas Como se tenía que hacer Pues remóntense En esa época Que así mismo Es el mismo respeto Que se tenía Cuanto antes Que ya muchos valores Pues se han perdido Todavía los ex Pues aquí todavía Eso está Con el tema De generalizar Le voy a hablar Yo nunca generalizo En esto aquí Hay muchachas Que me dicen a mí Ay pero tú dices Que los abibis Son celosos El mío no es celoso Ay porque tú dices Que los padres Y las madres Gobiernan a los hijos O ellos son así Y son asados Entonces yo le pregunto ¿Alguna vez Tu has visto a tu chico? No, él me lo dice Por internet Mis amores Usted no conoce A un chico Es que viviendo Con él Diez años Usted no llega A saber Quién es esta persona Como tú pretendes Que tú llevas Tres meses Cuatro meses Hablando con un chico Por internet Y tú vas a saber Quién es Tú no vas a saber Quién es este chico Ni cómo se comporta Hasta que usted No lo conozca Él por internet Él puede poner Lo que él le dé La gana de poner El teléfono aguanta Todo lo que se le ponga Usted no va a conocer A este chico Casi arranca el teléfono Usted no va a conocer A este chico Hasta que usted No esté junto con él Así que mejor oye Interioriza Todas las cosas Que te pueden surgir Todo lo que puedes Descubrir de ellos Aprende Y no me digas No porque mi chico Me dice esto Y mi chico Me dice lo otro Tu chico te va a decir Tu chico te va a pintar Un cielo de azul celeste Todo te lo va a pintar Bello y hermoso Te va a escribir Lo que quiera Ahora Tú tienes que ver Si como tú lo conozcas Qué es lo que es verdad De todo lo que él te dijo Que yo te garantizo A ti Que de lo que ellos te dicen El 99% Es mentira Y uno solo es verdad Yo te lo garantizo Entonces Continuamos con otra A veces ellos No quieren hablar contigo O Ya no te quieren O te quieren manipular Por algo en específico Y Y te escribe Este es el segundo tema Y te escribe Yo no tengo suerte Yo soy un hombre muy malo Hoy una chica Pues me habló Del tema Que le pasó Y ella me dijo Es que nunca había oído esto Y me vino a la cabeza Porque es que esto Ya yo lo había oído Y lo oí yo misma Con alguien No mi esposo Pero sí con otro chico árabe Que también decía esto Y Y dije Oh Es que Este lema Ellos lo dicen Tengo mala suerte Soy un hombre muy malo Y no sé qué Yo necesito estar solo No quiero que me hables En unos días Y se desaparecen Pero lo ves en internet Todas estas justificaciones Todo esto es para manipularte Para justificar Que ya no quieren hablar contigo Y están cansados Es el mismo tema Que se usa para aquellos países Para acá Latinos Para los países Nosotros Vamos a darnos un tiempo Pues es la misma historia Es la misma historia Esa que nosotros nos decimos Vamos a darnos un tiempo No eres tú Soy yo Pues aquí es igual Soy un chico muy malo Necesito Necesito estar solo Tengo muy mala suerte En la vida Te dicen palabras así Ahora quisiera decirte más Pero en el mismo programa Pues ni me acuerdo Porque a veces yo sola Me acuesto a reírme ahí Y de esas palabras Que ellos te dicen Así que Tú a veces dices Oh Se irá a morir Se irá a matar Sí Porque tú misma Lo dices Oh Se irá a hacer algo mal Ay Dios No mía No Esto es un verso Que se sabe Todo en memoria Yo creo que Estas cosas Yo creo que Las van a la escuela primaria Porque ellos Se las aprenden Desde chiquitos Otro tema Del que quería hablar Es del dinero ¿Qué es lo que pasa Cuando tú sales Con un chico? Debes de conocer Que aquí Ellos no van a permitir Que tú pagues Que conlleva esto Que ellos La mayoría Son de bajos recursos Por lo general Los chicos Que se buscan Mujeres en internet No tienen recursos Para tener una esposa Aquí Porque los chicos Que tienen mucho dinero Que tienen un gran nivel Económico Pues se buscan esposa Aquí en su país Que ustedes creen Que aquí no hay chicas hermosas Aquí hay chicas hermosas Vírgenes Con mucho cuerpo Sin mucho cuerpo Más flaquita Más gordita Aquí hay chicas Como en todos los países Iguales Las high business Usted Con dinero Y con buena posición Usted adquiere aquí Lo que usted desee Como usted la pida Y entonces Pues los chicos Que tienen este Buen nivel económico Pues por lo general No andan en redes sociales Buscando Y en grupos mixtos Ni nada de eso Es muy difícil Ocurre Pero es muy difícil Casi siempre Los que andan en internet Buscando mujeres Son chicos De bajos recursos Entonces ¿Qué pasa? Que tú vienes de visita Aquí Y tú quieres ir Con este chico A un restaurante O quieres ir a un hotel Pero él no va a querer Que tú pagues Pero él tampoco Va a pagar Porque no tiene dinero Entonces Lo que hacen muchas chicas O como hizo La anterior que vino Le da la cartera Llena de dinero No Esto no tienes Por qué hacerlo Tu cartera O ayer me estaba preguntando Una mujer Ven acá mija Y cuando yo vaya Porque también le pasó A una muchacha De Que está casada Con un hombre O una mujer Que vive en Estados Unidos Y el esposo Es marroquí Y le pasó Exactamente Lo mismo Pero en este caso El chico Le dio el dinero Al padre Para que el padre Fuera pagando Aquí en este caso En Argelia Pasa eso Pues entonces ¿Qué hacen muchas mujeres? Le dan la cartera Llena de dinero No Yo también tengo dinero Porque yo quizás Tengo más entrada Que mi esposo Mira ahora mismo Mi esposo Está trabajando En la construcción Él es lo que trabaja En la construcción Él es un hombre humilde Él trabaja En la construcción Y Él no tiene un salario Igual que el mío Uno Porque yo tengo La página De sorpresitas Argelinas Donde hago dinero Dos Porque mi hijo Vive Me envía dinero Ahora está La parte De youtuber Quizás yo tengo Más entrada De dinero Que mi hijo Entonces Pues a veces Yo quiero ir A ciertos lugares A un restaurante O algo de eso Y no es bonito Aquí es muy mal visto Que sea la mujer La que pague Entonces ¿Qué es lo que yo hago? Quiero un restaurante Pero mi esposo No tiene los recursos Necesarios Ya que él es Un simple albañil Yo quiero ir A un restaurante Que es un poco bueno Pues que yo Yo más o menos Cojo y le doy Coge 50 dólares Yo me imagino Que la comida De hoy Valga 50 dólares Se los doy a él Antes de entrar Al restaurante Él se los echa En el bolsillo Y él paga Para que no hablen Aquella gente ¿Por qué estás pagando? No tiene nada que ver Nosotros somos esposos Cuando él tiene dinero Él me lo da Cuando yo tengo Pues es de los dos Siempre que sea Para el bien De los dos Pues no hay problema Y si yo quiero Darme un gusto No me interesa Pagármelo Es mi dinero Y yo se los doy A él Para que él pague Pero nunca le doy Mi cartera Mi cartera es mía Se la tengo aquí Y punto Si ya yo veo Que con esos 50 dólares Ahora de pagar No alcanzó Entonces él sí me dice Ah me faltó esto Y entonces yo sí saco El dinero Porque son un Que no se vea mal Que no se vea Como que es el hombre Porque supuestamente Es el hombre Quien tiene que darle Todo a la mujer Quien tiene que proporcionarle Todo Y entonces Pero es que A veces Por más que ellos quieran Nunca van a poder Tener pues Un gran nivel Adquisitivo Porque Porque son humildes Y porque tienen Un trabajo Pues que Imagínense ustedes Normalmente Un trabajo aquí Pues son 200 dólares Al mes Y tú puedes ir A un restaurante A veces Y gastarte 50, 60, 70, 80 dólares En un restaurante Imagínate tú Cuando tengas que pagar La electricidad Y tengas que pagar Los gastos de la casa Pues por supuesto Que no te va a dar Para ir a un restaurante De estos Pero si a mí me gusta Pues yo me voy a dar Un gustazo Y con gustazo Un trancazo Espero que hayan Entendido A la lección Si ustedes vienen No tienen Porque darle su cartera A este chico Si tú quieres Y van a ir A una tienda de compras Tú puedes coger 20 dólares 30 dólares Y coger dinero Para que tú pagues No tener que pagar yo Porque no me gusta Vaya para que no lo haga Sentir mal a él No porque a mí No me gusta pagar Me gusta que el hombre pague Coge 20 dólares 30 dólares Pero no tienes que darle El masacote de billetes Para que él lo administre Porque tú no sabes Quién mierda es este hombre Y tú no sabes Si este hombre Lo que quiere es Embolsarse el dinero Este no es tu esposo Ahora sí Me voy a despedir Recuerden que acá abajo Está el enlace De mi página Sorpresitas Argelinas Para si ustedes Quieren hacer También hago traducción De documentos Y otra serie de cosas Solamente ponganse En contacto conmigo Y ahí vemos Los quiero un montón Compartan 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 Compartan